Hablamos de INADI, hablamos de la igualdad, de que todos somos iguales pero diferentes. Hoy nos metemos con la identidad de género. Hay un informe muy lindo que explica de qué vamos a hacer. Vamos a ver el informe, entonces. Si es tan lindo como dicen, vamos a verlo. Uno de los sectores más hostigado, discriminado y excluido de la sociedad es el conformado por personas que asumen una identidad de género diferente a la asignada al nazar. Esta marginación no tiene fundamentos sólidos. Está basada en prejuicios acerca de lo masculino y lo femenino. Y sí, en mi curso, ponerle ahí un alumno, es medio femineado, y con otro compañero nos burlamos de él, le decimos gay, puto. Gracias a la ley de identidad de género, nuestro país reconoce el derecho a expresar la identidad de género tal como la sentimos, sea masculina o femenina. Sin embargo, los cambios culturales llevan más tiempo y no basta con promulgar la ley. A mí me pasó estar con mi novia sentada en un bar de la ciudad de Santa Fe y que viniera el mozo y amablemente nos pidiera que nos retirásemos porque no era un lugar hecho para nosotras. Si bien se ha avanzado mucho, la violencia que sufren las personas transexuales, travestis e intersexuales puede verse a la vuelta de la esquina. Casos de acoso escolar sufridos por jóvenes trans cargados de violencia, tanto física como psicológica, son moneda corriente en las escuelas. Un caso paradigmático es el de Kylie, una verdadera luchadora. Ahora estoy viviendo en Paraná, voy a la facultad, estoy cursando el segundo año de la carrera en comunicación. Tengo más amistades, disfruto más de lo que era, tal vez que no disfruté de la adolescencia. Puedo dar uso de mi nombre como Kylie, ahora soy Kylie para todos, pero bueno, siento más cómoda. Me gustaría a la sociedad que no sea tan señalada, por ser quien soy. Yo creo que el gran porcentaje lo hace porque no conoce desconocimiento, por ignorancia. Entonces yo digo, no puedo señalar con el dedo a la sociedad me discrimina cuando la educación recién se está implementando hacia la diversidad. No hay educación para la diversidad, no hay diversidad. Si se está conciliando la diversidad, eso va a llevar a que la sociedad cambie. Tania, ¿algún gatito así cortito que quieras aportar acá, que a vos te gustan estos temas también? La pregunta que decía el tape era de cómo nosotros tratamos de naturalizar esto, ¿no? Y la mejor manera es tratar de concientizar a las personas, tratar de naturalizar todo, de que todos somos iguales pero a la vez diferentes, que tratar de seguir hablándolo, porque es la mejor manera de solucionar las cosas y concientizando, seguir concientizando y educando. Muy bien, Tania. Huisa. Sí, hay que evitar de alguna forma también el abordaje este que dice, bueno, las dos campanas del problema, ¿no? Bueno, los que discriminan tienen su posición, hay que respetarlo, ¿no? Bueno, si discriminás no es una posición respetable, al contrario, es una posición repudiable. Hay una entrevista, ¿no? Y de eso hablamos con Silvana Madaleno, que es coordinadora del programa de diversidad sexual del niño. A ver, vamos a ver, vamos a escucharla. Para hablar de identidad de género, hace falta distinguir entre tres conceptos que a veces se prestan a confusión. Sexo, género e identidad de género. Cuando nos referimos a sexo, nos referimos a la dimensión biológica, a la genitalidad. Cuando hablamos de género, nos referimos a ese conjunto de prácticas, valores y comportamientos que determinan cómo debe ser un varón o cómo debe ser una mujer en una sociedad determinada. La identidad de género en los principios internacionales de derechos humanos, como por ejemplo los de Yogyakarta, se define como esa vivencia individual del cuerpo que puede ser autopercibida y que puede variar de acuerdo a ese sexo asignado al nacer. En nuestro país tenemos el orgullo de contar con la ley de identidad de género, una ley que fue importantísima y fue fundamental para la visibilidad y la inclusión de las personas trans en nuestras comunidades y en nuestras sociedades. Esta ley de identidad vino a reparar tantos años de vulneración de derechos a la población trans e intenta restituir de a poco ese conglomerado de derechos que fue vulnerado año a año. En ese sentido me refiero a la salud, a la educación, al acceso al trabajo. Nuestra ley de identidad de género es una ley que está a la vanguardia en el mundo, es una de las más avanzadas y tiene dos ejes fundamentales que son la despatologización y la desjudicialización. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de despatologización significa que cualquier persona tiene derecho a su libre expresión de género y a poder cambiar ese género que aparece en su documentación pública a su sexo, a su identidad autopercibida, a esa que determina cómo se siente esa persona. Entonces, la ley de identidad permite y garantiza ese libre ejercicio de derecho para que todas las personas puedan vivir con la identidad de género autopercibida, desarrollarla y también ser nombradas en toda la documentación pública que las acredita con esa identidad de género distinta a la que tuvo al nacer. Estaría bueno, la tribuna quería hablar con respecto a esto, ¿no? Sí, gente, a ver, ¿quién quiere decir algo? Bueno, la tribuna me está pidiendo, me está pidiendo la tribuna hablar. No siempre es porque, bueno, por ser homoexual, también llaman diferentes a las personas que les gusta, por ejemplo, otro tipo de música o que nacen con diferentes partes del cuerpo, no tan... ¿Agraciados? Claro. Y los llaman diferentes, los agreden en el colegio. Por ejemplo, tenemos una compañera nosotros... Sí, ¿qué pasó? ...que tiene como una... Claro, sobrepeso tiene, ¿no? Y es como que ella lo toma en broma a veces, pero es como que te das cuenta que a ella le duele lo que le dice. Le duele, claro, sí, sí. Y bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta, que aunque ellos muestren que puede ser que sea divertido, por dentro lo sufren. Y mucho. Muy bien, muchas gracias, Huiza. Una de las cosas por las que se unía mucho en la identidad de género... Está todo con Huiza hoy acá, ¿eh? Vamos, la esquina. Esta esquina está, el corner. Estamos tirando mucho corner, como bien es el 2002. Bueno, www.inadi.gov.ar 0800-999-2345. ¿Qué son estas vías de comunicación? Las vías para denunciar si fuiste discriminado. Es el mejor lugar para encontrar la contención necesaria ante eso.